Buenas tardes a todos, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre esto que se ha vuelto casi permanente y persistente, que es ese estado de crisis a nivel mundial. Y vamos a hacer ese recorrido empezando por donde está hoy el epicentro de la crisis, que es en Europa, tratando de entender cuál es el debate que hay allí, cuáles son los límites y cuáles son las dificultades que exhibe Europa. Luego nos vamos a trasladar a Estados Unidos, donde de otra manera está también presente la dificultad y donde también hay, quizás de una manera más opaca, un enorme dilema de cómo resolver el problema. Vista esa circunstancia y con una brevísima mención sobre los desarrollos en China, que es el otro polo que afecta mundialmente la zona, vamos a bajar brevemente a Brasil y después me voy a dedicar en los últimos minutos al Río de la Plata sobre las características que tenemos y los problemas que enfrentamos. No voy a entrar en las misceláneas sobre lo que pasa en mi país, porque eso escapa un poco a la posibilidad cartesiana de análisis. O sea, las cosas que están ocurriendo, quizás, no sé si ustedes han seguido los episodios de ayer que fueron alucinantes, pero en determinado momento, y con eso va a ser la única referencia que voy a hacer en mi país, en determinado momento a Moyano, que es el líder de la CGTL y de los camioneros, le preguntan a la noche, en un momento que estaba la gendarmería cargando sobre los camiones, era una tensión inmensa la que había, le preguntan, dice, pero usted, Moyano, ¿no está violando la ley al desconocer la conciliación obligatoria? Entonces Moyano, muy suelto de cuerpo, dice, y la presidenta no viola nuestro marco institucional, ignorando los fallos de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ahí se llegó la conversación, como se hubieran dicho... Entonces, esa atmósfera, yo la dejo para las preguntas. Porque el episodio de anoche, el debate de anoche, yo decía, esto habría que grabarlo, porque este episodio pone blanco sobre negro el problema, lo demás son matices, o sea, ese tema... ¿Desconozco la ley? ¿Por qué desconozco la ley? Porque el presidente desconoce la Constitución, ignora los fallos de la Corte Suprema, y dice, si ella hace eso, ¿por qué no voy a hacer yo esto? Y a partir de ahí, ¿dónde están los límites? Por eso voy a omitir ese tema de mi exposición, en todo caso, en las preguntas lo abordaré. Que no lo voy a omitir en el sentido de las circunstancias externas que están afectando el área, y que yo creo que condicionan mucho lo que hemos observado en todos nuestros países. Bueno, comencemos por Europa. En Europa hay una situación sumamente crítica, yo diría producto de básicamente dos cosas. La primera, un proyecto de unificación europea, que en mi visión ha sido muy exitoso en la posguerra. Es decir, ha sido extraordinariamente exitoso si uno lo juzga por lo ocurrido previamente. Es decir, tres guerras continentales, la de 1870, la de 1914, la de 1939, decenas de millones de muertos, una destrucción extraordinaria. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha sido un continente de paz, de cooperación, de construcción, y yo diría extraordinariamente exitoso en términos de prosperidad, condiciones de vida, respeto de la juridicidad, de los derechos humanos. Entonces, ese proyecto tuvo una cuestión un poquito más delicada, un proyecto todavía más ambicioso, que fue crear una moneda en común. Crear una moneda en común es una tarea extraordinaria, es como crear un lenguaje en común. Ustedes recuerden que en la Biblia el castigo está en Babel, es decir, en no tener el lenguaje en común. El dinero es como en los negocios una suerte de lenguaje en común, no hay costos de transacciones. Pero el proyecto de una moneda en común, en un continente tan heterogéneo, era un proyecto muy ambicioso y sobre todo costoso. Es decir, económicamente no justificable, quizás políticamente entendible. Creo yo que la percepción de los costos que tenía la Unión Monetaria fue subestimada, llevados por esa pasión de avanzar en algo que había sido tan exitoso y que la verdad que los primeros años, los diez primeros años, había funcionado tan bien que parecía casi irrelevante los costos que fueron tantas veces puntualizados. Yo recuerdo las observaciones de Milton Friedman, de Martin Feldstein, diciendo esto no va a funcionar, no va a funcionar. Parecía una tontería hasta que ocurrió el problema. Creo yo que ese proyecto, que es entendible políticamente, costoso económicamente, no estuvo bien incorporado a las políticas que tuvieron en curso. ¿En qué sentido? En que una moneda en común requería una serie de acciones y de límites que no fueron respetados. Es decir, no es que no pusieron límites, pero los que pusieron eran insuficientes. Y lo peor aún, ninguno se cumplió. O sea, pusieron límites que no eran los que eran relevantes, hubiera ayudado mucho que se hubieran cumplido, pero además no se cumplieron. Entonces estuvimos en una, digamos, en un marco conceptual que al menor resbalón iba a ser sumamente costoso. Y lo segundo, yo diría, diferenciado de esto, es que Europa siguió durante todo ese tiempo de éxito, sobre todo en los últimos diez años, una política, yo diría, guiada por el optimismo. En términos de Voltaire diría, eran panglosianos, o sea, exageradamente optimistas con la idea de que todo iba a marchar bien. En ese contexto, todos esos países se endeudaron y abusaron del endeudamiento público, del crecimiento de los gastos del Estado, con la idea de que el propio crecimiento iba a actuar como el gran moderador de los problemas. ¿Cuál es el problema de Europa hoy? El gran problema de Europa hoy para mí es que producida la crisis, reducida la tasa de crecimiento del continente, las deudas incurridas y los enormes aumentos de gasto realizados no dejan espacio para poder actuar contracíclicamente. Es decir, se gastaron la deuda cuando estaban, o sea, se endeudaron cuando prosperaban. Si uno se endeuda cuando prospera, el día que llega la adversidad, ahí tiene dos ajustes. El de los excesos de deuda y el de la propia realidad, y ese es el problema que está viviendo Europa, yo diría, a nivel global. Ahora, no todos están en la misma situación. Ahí hay una gran heterogeneidad entre el norte y el sur. El proyecto monetario fue diseñado a la luz de la experiencia y de los éxitos alemanes. Y querer hacer teutónico a los italianos es una tarea poderosa. O sea, cuando yo empecé a estudiar economía, ya en la segunda parte de la década del 60, el gran tema era el meso giorno italiano. ¿Por qué no da éxito nada en el meso giorno italiano? ¿Por qué no funciona nada ahí? Bueno, 50 años después, estamos con el mismo problema. El meso giorno como la expresión de una cultura distinta al resto de Europa. Es decir, que quizá su símbolo más extraordinario es Berlusconi. O sea, cuando Berlusconi dice, tiene que aparecer la plata del SB. El SB es el European Central Bank. Nosotros tenemos que exigir que venga la plata. Es decir, la idea de que finalmente alguien se va a hacer cargo de los problemas de ellos. Esa cosa tan propia del sur de Italia está ahí en el... Y digamos los griegos. Los griegos tienen también esa idea de que alguien se va a hacer cargo con otra estrategia argumental. O sea, que ellos han sido muy castigados en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es cierto, y es como esos divorcios. Es decir, ¿cuál es la indemnización que cubre las heridas causadas? Entonces, usted habla con... Yo he tenido una larga oportunidad y una muy buena experiencia de poder dialogar con los dirigentes griegos en abril de este año, y los más sensatos. Y claro, está toda esa cuestión de que en la cultura popular está esta idea de que a nosotros nos destrozaron y que nunca se produjo la ayuda. Y ahora hay una oportunidad para redimir viejos males. Y no, no... En España, yo diría que también está eso del sur y del norte de Italia, pero yo diría que en España no hubo tantas desproligidades, sino que hubo una burbuja inmobiliaria. Es decir, un exagerado optimismo, el exagerado optimismo es muy fácil de ver, digamos, miren el país que tienen enfrente y es fácil de entender. Cuando nosotros no va bien, empezamos a creer cosas increíbles. O sea, no atribuimos a las circunstancias, a los éxitos, sino a nuestro rol personal. O sea, el yoísmo es una expresión muy habitual en la Argentina. Creo que mucho de eso hubo en España, o sea, una extraordinaria confianza en el futuro y en los éxitos acumulados. Eso era muy notorio cuando ustedes visitaban España en la época de Rodríguez Zapatero. Es decir, era un optimismo descontrolado, sin mucho fundamento, pero estaba ahí y a partir de eso se construía la, digamos, esa sensación de que había espacio para todo. Es decir, España llegó a construir las mismas casas que construía toda Europa. ¿A usted no le hubiera llamado la atención eso? O sea, ahí no hay algo que no está bien, que no es razonable. Los precios de las propiedades se habían multiplicado de una manera extravagante. Ahí hay algo que no funciona. Yo diría, esa situación del sur de Europa es donde están concentrados los problemas. Yo agregué a Irlanda, donde probablemente también hubo un gran tema de exceso de optimismo. A contrario, los países del norte, sobre todo los nórdicos, porque sobre todo Alemania, por su peso específico, ha hecho grandes reformas, no tuvo esas euforias, se siente extraordinariamente fuerte y, por supuesto, presenta una resistencia increíble a que le hagan pagar las cuentas de los errores de otro. Lo cual, visto del sur de Europa, es muy criticable, visto de cualquier persona sensata, es muy razonable. Si ustedes leen las medidas que siempre proponen, yo tengo claro de dónde viene cada economista según la propuesta. Cuando empiezan a proponer eurobono, es lo mismo que decir, firme Ángel acá y hágase cargo. Cuando no es eurobono, el caso más prototípico es Rajoy, que dice, yo he hecho todo, ahora hay que ayudar acá. Y a lo mejor hay que ayudar, pero ese argumento no es potente. Entonces, ¿qué dice Rajoy? Nosotros tenemos un problema inmenso con los bancos. Si me lo cargan a mi cuenta, la deuda pública de España se hace tremendamente costosa. ¿Por qué no la mutualizamos el recupero de la banca española? Esto es, en un lenguaje más sofisticado que los eurobonos, ¿por qué no se hacen cargo ustedes del rescate de la banca? Imagínense que Uruguay, en la época de las grandes crisis bancarias acá, hubiera buscado a alguien que se hiciera cargo. Por suerte no se les ocurrió, pero digo, ¿por qué tiene un problema operativo eso? Que los demás se resisten a firmar. Entonces, la gran queja del liderazgo español hoy es que Angela Merkel no comprende que ellos no se pueden hacer cargo de sus problemas. Pretende que se haga cargo a alguien. Obviamente ese esquema, si usted conversa con cualquier economista alemán, de los que están tomando las decisiones, no pueden ni siquiera entender. Además, esa mentalidad luterana es una mentalidad más dura que la nuestra. Básicamente en la religión católica está la penitencia, el reconocimiento de culpa, el propósito de enmienda, pero en general hay mecanismos para redimirla. En el mecanismo luterano es más laborioso la redención. Necesita una cosa más convincente. Y yo diría que en ese problema lo narro de esta manera impresionista porque me parece que el contraste que hay es básicamente ese problema de quién paga esta cuenta. Y el intento de hacerse la pagar a lo alemán no funciona, porque no hay forma de que eso ocurra. ¿Qué es lo que yo creo que sí va a ocurrir y lo que creo que hay que hacer, no por las razones que argumenta el sur de Europa? Yo creo que por lo que ha ocurrido es casi inevitable que el Banco Central Europeo tenga que tener una política monetaria más flexible. O sea, los hechos ya ocurrieron, los desequilibrios están. La forma más prudente de absorberlo es probablemente con una política monetaria más expansiva. Digo, más expansiva quiere decir similar a la que ha seguido la Reserva Federal como una forma de, digamos, amortiguar y aprovechar, y esta me parece a mí que es la lógica en el fondo, aprovechar las nuevas reglas institucionales de disciplina económica como una forma de anclar esa expansión del Banco Central Europeo. Me parece que sin eso el riesgo de que se produzca un estallido en el sur es enorme. Entonces, yo entiendo la lógica alemana de decir tratemos de que no crean que le vamos a hacer la ayuda antes de tiempo, porque si no no van a hacer nada, llegado el momento, actuaremos. Y ustedes vieron que siempre las decisiones en Europa llegan al último momento. Cuando parece que están en el precipicio, ahí viene. Y creo que está muy ligado a este fenómeno de que hay que mantener la disciplina de corrección, consolidación y, digamos, de que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no sean en vano. La segunda línea de acción que yo veo en Europa va a requerir que se alarguen los plazos. Eso ya está pasando en España, es decir, la posibilidad de una corrección inmediata de la magnitud que hay que hacer allí no es viable, no va a ocurrir. Entonces, es posible que en un sendero más prolongado, tanto en Grecia como en España, eso facilite la corrección y además haga factible mantener la disciplina. ¿Cuál es el principal argumento de Ángela Merkel cuando uno le pregunta a fondo por qué actúa de esa manera? Dice, inmediatamente que nosotros le decimos a los griegos hay un poquito más de margen, vienen los portugueses, los italianos, los irlandeses, es decir, ¿qué me toca a mí? Entonces, cuando yo creo que es necesario hacerlo, cuando se alarguen los plazos de corrección, ahí hay que poner recursos. Porque para que la corrección sea más larga hay que fondear más préstamo y ese proceso va a ser necesariamente muy conflictivo, muy contencioso. Yo diría, mi resumen cuando uno ve a Europa es las cosas se están haciendo, las correcciones se están haciendo, el conflicto que hay entre el norte y el sur no es fácil de resolver. A mí me parece que el nuevo andamiaje institucional es mucho más sólido que el anterior y creo yo que ese proceso va a poder encausarse. Me imagino que hay dos tensiones muy grandes en el mundo. La primera es la tensión de los propios países del sur. Ustedes han visto que nunca Grecia una elección griega concitó la tensión de la del fin de semana. Es decir, todo el mundo sabía cuánto sacaba Samaras, cuánto sacaba este personaje. El candidato griego de la izquierda era espectacular. Decía, yo les garantizo el euro pero sin ajustes. Que era una promesa extraordinaria, digamos. Lo increíble es que los griegos se dieron cuenta que eso era increíble. Eso fue lo más notable del episodio. Pero yo diría yo veo que ese proceso sigue y cuando uno adjudique cierta inflexibilidad germana yo les les haría algo que en Uruguay y en Argentina se entiende muy bien. Ustedes saben que este experimento está hecho con los bancos abiertos y con total libertad de movimiento de capitales. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en Grecia con su depósito en los bancos griegos ante anuncios estremecedores como los que hacía este candidato? ¿Qué harían ustedes? Es obvio lo que harían. Uno dice si vale lo mismo el depósito en Grecia que en Alemania en Bélgica ¿por qué no hacer el booking en Alemania? O en Finlandia. Y después cuando veamos la normalidad vuelta el booking a Grecia. pero mientras tanto ahora para comprender bien la situación europea hay que entender que lo que se ha movido allí son más de 500.000 millones de euros. O sea los griegos han bajado de 250.000 millones a 150.000 millones de depósitos y hubo alguien piensa en lo que hubiera ocurrido en nuestros países. Nosotros con una vigésima parte de lo que le dieran a los griegos nunca hubiera pasado lo que pasó y no tendríamos lo que tenemos. O sea con una vigésima parte los griegos tienen un redescuento automático los españoles tienen un redescuento automático porque también los depósitos de los españoles están cayendo no a ese ritmo pero no al ritmo en términos de porcentaje pero en España se fueron 100.000 millones porque el tamaño de la banca española es inmenso respecto al tamaño de la banca griega. Entonces yo diría la la concentración de las autoridades del European Central Bank y y alemanas o del bloque del norte está en cómo lidiar con ese problema que los los depósitos se van y le están dando un préstamo automático ¿se acuerdan en Uruguay donde se produjo la crisis que vino el apoyo de los organismos norteamericanos de los organismos multilaterales? Imagínense que hubieran tenido apoyo ilimitado eso es lo que está ocurriendo hoy por eso a pesar de esas enormes tensiones de esas dudas de esos spread enormes Europa funciona como si estuviera todo ordenado entonces si ustedes quieren ver por qué eso ocurre porque hay un mecanismo de redescuento automático de una magnitud extraordinaria que si se produce la ruptura eso es deuda eso es deuda que va a ser muy difícil de recuperar por eso detrás de esa máscara de dureza y de firmeza hay una mano abierta por debajo extraordinaria y a mí me cuesta creer que podría estar esta mano abierta diciendo vamos a ser generosos o sea el día que aparezca que van a ser generosos no le cree nadie el problema de Alemania es cómo mantener la credibilidad sobre ella misma en esa atmósfera que yo estoy describiendo ahora yo decía primer problema es mantener la credibilidad el segundo problema es Obama Obama está desesperado porque Obama necesita que Europa se recupere para que a él le vaya bien en la elección o sea Obama no tiene mucho tiempo más necesita que aparezcan indicadores razonables en Estados Unidos ustedes conocen el dictum de Clinton es la economía estúpido la gente bueno no solo en Estados Unidos digamos la gente vota por cómo está la situación económica y si la situación económica es yo diría muy próspera Argentina en octubre nadie mira nada no importa que esa foto no tenga nada que ver con la película que viene o sea en Estados Unidos también si producto de la crisis europea y de las dificultades que el mundo está soportando la percepción de la ciudadanía americana es que no la economía no está reaccionando de manera inteligente y de manera vigorosa me parece que Obama va a ser un presidente de un solo turno ahora eso también está influyendo si uno tuviera que hubiera podido estar en los cabos en la reunión esta del G20 cuál cuál es la única discusión la única discusión en Europa y por qué Obama estaba obsesionado con Europa porque necesita no le queda mucho tiempo más que aparezcan indicadores más razonables si yo tuviera que hacer una síntesis yo no veo una catástrofe en Europa yo creo que va a haber un proceso prolongado de corrección laborioso con mucha atención en los países del sur de Europa no no encuentro un mecanismo diferente no se me ocurre un mecanismo diferente para que ese proceso sea más vigoroso yo tuviera que decir algo creo que sería bueno que flexibilizara un poco más la política monetaria el European Central Bank pero se ve que está este temor de lo que está ocurriendo con los redescuentos que genera una gran preocupación de credibilidad vamos a Estados Unidos brevemente así puedo ubicar la situación de nuestros países en ese contexto Estados Unidos tiene una situación fiscal más delicada que Europa en el promedio más delicada que Europa tiene una situación externa más delicada que Europa tiene yo diría un problema de corrección muy severo hacia adelante ¿qué es lo que hicieron los americanos para lidiar con este problema? corrieron la arruga hasta el primero de enero del 2013 o sea el argumento es más o menos así corremos toda la decisión hasta el primero de enero del 2013 con la expectativa de que la elección va a surgir una mayoría para un lado o para otro que va a estar en condiciones de abordar la corrección fiscal que tenemos que acordar que es una corrección fiscal yo diría del orden de 3.5 el producto entre 500 y 600 mil millones de dólares eso hay que hacerlo con carácter permanente el argumento ha sido no lo podemos resolver hoy ¿por qué? porque lo que propone Obama es rechazado por todo el mundo los demócratas quieren que toda la corrección se haga con impuestos Obama propone algo que a mí me parece bastante sensato que es tres cuartos de ajuste de gasto un cuarto de ajuste de impuestos y los republicanos dicen todo ajuste de gasto puesto en esos términos yo creo que es inarreglable en una votación no hay forma que puedan votar un programa el Congreso para afrontar esto ¿cuál es la expectativa que se han dado en los Estados Unidos? gran parte de la de la incertidumbre que hay hacia adelante está en esta cuestión relacionada la idea es que en la elección surja un mandato claro sobre qué hay que hacer entonces si gana Romney uno yo no lo veo factible el programa o sea yo creo que sin hacer el face out de los de la baja impuesto de Bush no cierran las cuentas de ninguna manera pero Romney creo que cree lo mismo que creo yo pero la interna americana la primaria americana lo han obligado a extremar su posición y se ha comprometido en posiciones que después cuando llega al gobierno van a ser muy compleja de cumplir acuérdense ustedes lo que le pasó a Bush Sr. cuando el que corrige la situación fiscal de los Estados Unidos es el padre de Bush Bush Sr. se acuerdan que le dijo jamás subiré los impuestos read my lips la verdad que metió un sablazo impositivo de eso inolvidable y perdió contra como él decía contra un desertor o sea en la mentalidad americana eso era gravoso pero quiero decir yo creo que Romney se está comprometiendo una posición Obama la verdad cuando uno lo escucha y lo lee con cuidado él tiene una posición bastante balanceada lo que pasa es que los congresistas demócratas no tienen nada que ver con lo que hizo Obama los congresistas demócratas quieren que todo sea soak the rich o sea reventemos a la gente con ingreso matemos lo impuesto y eso es lo que cierra las cuentas ¿cómo se va a resolver eso? que Dios nos ayude mientras tanto la discusión sigue lo que sí es claro es que dos mensajes son muy importantes de entender por qué hay tanta indefinición y por qué Obama parece un late duck o sea un hombre casi impotente las encuestas Romney está cabeza a cabeza con Obama y lo más importante en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo recauda más por mes que lo que recauda Obama una cosa yo que tengo experiencia en estas cuestiones electorales lo primero es tener plata si uno no tiene plata las elecciones son imposibles entonces la elección en Estados Unidos es muy complicada yo diría la chance de Obama es que los números den un poco mejor no ha tenido suerte en el mientras tanto lo único que le queda a Estados Unidos es la Fed que hace el Banco Central bueno quizá el signo de la impotencia es la medida de ayer ¿qué es lo que hace la Fed ayer? es muy interesante hace una operación twist de menor escala o sea ¿qué es lo que hace? dice nosotros por los próximos en los próximos meses vamos a comprar deuda de largo plazo vendiendo la deuda de corto plazo que tenemos con la idea de que vamos a modificar las tasas no sé cuánto más porque la tasa está en mínimo histórico está en unos 50 la tasa de 10 años pero vamos a dar la señal que este proceso va a seguir tratando de dar un horizonte de corrección más extendido ¿cuál es la reacción en los mercados? muy negativa porque los mercados estaban esperando algo más potente ¿por qué no actúa Bernanke? mi interpretación es que las señales no son sencillas si él actuara el lío político que se armaría en los Estados Unidos sería fenomenal porque todo el mundo diría esto va en la cuenta de Obama o sea yo ayer leía muchos comentarios en el New York Times y era muy fácil distinguir quién era demócrata de Guinea Republicano porque decía todo esto es funding para la campaña de Obama y era un programa casi inexistente pero con esto quiero decir yo también veo en Estados Unidos una situación de cierta dificultad para actuar tanto por parte de la rama ejecutiva como parte del Banco Central creo que si los dos bancos centrales el de Estados Unidos más el de Europa más el Banco de Suiza más el Banco de Inglaterra más el Banco de Japón actuarán simultáneamente yo creo que el mundo tiene una demanda extraordinaria por liquidez por la naturaleza de la incertidumbre que estamos enfrentando y en esas condiciones como dice el profesor Mankiu la política menos dañina es la política monetaria cualquiera de las otras por una política fiscal hace daño porque en general si ustedes se meten a gastar ustedes saben que los políticos destinados a gastar son un problema y si usted actúa por el lado de los impuestos yo creo que hay salvo en España hay pocos lugares donde los impuestos pueden hacer alguna cosa razonable vamos a China brevemente en China hay dos cuestiones jugando que son importantes para entender también la parálisis que hay en esa parte del mundo los chinos vienen de un experimento excepcional de 33 años de duración que han crecido espectacularmente como nunca ocurrió en la historia de la humanidad lo que ocurrió en China nunca ocurrió en la historia de la humanidad de ser un país muy pobre se han convertido en un país de ingresos medios y han logrado un éxito extraordinario ese éxito extraordinario digamos tiene ciertas tensiones entre otras porque la dirección china ha logrado crecer en base a un enorme esfuerzo de inversión China invierte 50 puntos del producto o sea logró someter a la población a un ritmo de a un ascetismo forzado no conocido en la historia de la humanidad ahora ese esfuerzo lógicamente tiene limitaciones tiene limitaciones porque hay una dificultad de meter bien el capital creo que en general han sido muy positivas pero hay una dificultad y tiene sobre todo una gran tensión en el segundo problema que hay que es el problema político hay una gran pelea en China entre el ala reformista el jefe del ala reformista que está de visita en Uruguay el primer ministro de China que tiene toda esa idea de modernización y apertura de China y por supuesto que hay una guardia joven de edad pero vieja en idea lo que nosotros llamaríamos el filopopulismo que dice ha sido muchos años de esfuerzo porque no disfrutamos eso conmueve al sistema político chino y yo diría genera una enorme tensión que nunca se canaliza en esos términos de debate ¿cómo se canaliza? lo pescaron a Voxilay que era uno de los líderes del ala populista lo pescaron a la mujer en un asunto económicamente y ahí saltaron a la yugular lo acusaron de corrupción lo sacaron todo eso los que están adentro saben que ahí hay una una gran tensión ustedes recuerden que la última vez que hubo una gran tensión se resolvió con la matanza de Tiananmen la disputa por arriba se resolvió en la plaza después que hicieron lo que hicieron en la plaza la disputa por arriba se zanjó a los moderados o a los aperturistas lo liquidaron pero el riesgo de de una miscalculation ahí está y yo creo que eso es lo que ha hecho que el liderazgo chino digamos no esté en condiciones de reaccionar rápidamente a la desaceleración que está ocurriendo en China cuando decimos desaceleración estamos hablando de un fenómeno que para nosotros sería super velocidad o sea un PBI que venía creciendo al 9,5% está creciendo al 7,5% pero eso no se olviden ustedes que la legitimidad del régimen depende mucho del crecimiento de la economía entonces esa circunstancia creo yo está generando una digamos una situación de tensión pero muy importante para nosotros por el impacto que eso tiene sobre el valor de las commodities y sobre todo estas zonas del mundo si ustedes me y voy tengo que hacer un pronóstico yo creo que el liderazgo chino va a resolver ese problema y yo creo que China va a ir desacelerando pero más lentamente y menos traumáticamente de lo que lo ha hecho hasta ahora claramente ayudaría que China resolviera sus dificultades internas de una manera más clara porque parte de la de la salida de Europa y Estados Unidos es que el oriente tenga un desempeño mejor y eso depende mucho de cómo lo esté haciendo la economía china que ha pasado a tener un tamaño excepcionalmente significativo ahora a escala internacional si paramos un segundo acá y hacemos un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora el mundo está en desaceleración el mundo ha desacelerado pero sobre todo se encuentra con dificultades para atender un horizonte muy favorable en ese sentido lo que uno puede esperar es que los países de América del Sur sobre todo Brasil que era un gran receptor de fondos internacionales tenga una desaceleración de esa recepción de fondos y eso es lo que ha estado ocurriendo ¿qué es lo que le ha pasado a Brasil? el fondeo que le venía al resto del mundo se ha achicado ¿cuál es la reacción de Brasil a eso? bueno, muy simple lo que ha hecho ha sido dejar ir el tipo de cambio ha bajado la tasa de interés doméstica y ha tratado de corregir la política fiscal o sea ha tratado en lugar de abusar del tipo de cambio como ancla inflacionaria ha aflojado el tipo de cambio y ha concentrado el esfuerzo en la política fiscal creo yo con un error de concepción que es que además de la política fiscal ha usado mucho el proteccionismo es decir ese desbalance que se había generado en estos años lo ha en parte corregido con la política cambiaria que eso era razonable en parte lo ha corregido con excesos proteccionistas que yo creo que no son sanos ni ayudan no por una cuestión de valores sino por una cuestión de que no les permite hacer la transición a una economía de alto rendimiento ahora creo que ese ese flujo menor de recursos a Brasil va a ser un rasgo dominante de los próximos dos años y esa esa circunstancia nos tiene que poner nosotros en claro de que vamos a tener un tipo de cambio del real alto alto no alto en términos históricos es un tipo muy apreciado alto en términos de lo que fueron los últimos dos o tres años que a economías de la zona les causa un impacto enorme parte de los problemas de mi país es que el tipo de cambio de Brasil pasó de unos 54 a 205 que es una una corrección de 30 y algo por ciento tienen una inflación que es 5 por ciento nosotros tenemos una inflación de 25 por ciento la corrección de competitividad de Brasil ha sido tan drástica que estamos en un problema enorme lo lógico sería acá preguntar y por casa cómo andamos pero supongo yo que no en la misma magnitud Uruguay está viviendo esa esa circunstancia y lo que yo diría es que uno debería pensar que sin que las circunstancias sean desfavorables yo no veo un caos en Europa no veo un caos en Estados Unidos no veo un caos en China yo diría que va a haber ha habido y va a continuar por un tiempo una desaceleración de los flujos a la región vamos a tener tipo de cambio más competitivo la clave va a ser adaptarse a esa realidad y adaptarse a esa realidad requiere en principio no ser tímido con la corrección cambiaria o sea yo creo que el costo de hacerlo por otro lado es sumamente grande y ya lo hemos vivido y por supuesto ese deslizamiento del tipo de cambio va a tener que venir acompañado de políticas fiscales muy cuidadosas para que no haya un desborde en materia inflacionaria ¿cuál es? ¿qué riesgos tenemos a un lado y a otro? vamos a y con esto voy a cerrar ahora si podemos tener un periodo de preguntas un poco más extenso ¿cuáles son los riesgos de un lado o a otro? yo diría vamos a la variante optimista que es la que siempre más nos gusta supongamos que le hicieran caso a Krugman no en los términos de Krugman ¿qué es lo que dice Krugman? hagamos un anegamiento monetario a escala mundial porque tenemos una trampa de liquidez si emitimos a más no poder no va a pasar nada eso nunca es cierto lo digo es potencialmente posible que haya un espacio para un esfuerzo monetario a nivel mundial muy significativo que digamos produzca una situación de recuperación en todos estos países de menor tensión en Europa sobre todo e incluso en Estados Unidos si se le hiciera caso a Krugman probablemente los flujos a nuestros países y a Brasil mejorarían significativamente y el riesgo de una corrección de un ajuste bajaría sustancialmente probabilidad que le doy a este escenario alternativo 5% yo no veo como lo convencen a los del Bundesbank de votar una cosa como esta si alguno de ustedes está interesado hay un artículo que en el diario El País de hace 3 o 4 días atrás 5 días atrás del presidente es una entrevista que son como 15 páginas es una cosa impresionante el país le da casi 15 páginas a la entrevista del presidente del Bundesbank pero vale la pena leerlo porque es muy iluminante sobre cómo piensa el Bundesbank y cómo piensa el liderazgo alemán yo no veo factible la opción Krugman mientras los alemanes tengan el poder de Vesto creo que algo hay que hacer en esa dirección pero no en la magnitud de Krugman no lo veo a Bernanke en aptitud de hacer eso hasta las elecciones por lo tanto yo ese es decir Bernanke va a hacer lo que pueda y que lo que puede lo que hizo la operación twist 2 es decir que esperaban los mercados un cuantitativisi que hizo un twist 2 que es un twist 2 de alargar cambiar el perfil de la deuda que algún efecto tiene pero una cosa menor entonces el escenario que se produzca un anegamiento una inundación monetaria acá a la mundial a mi me parece de baja probabilidad del otro lado el error de cálculo que haya un mismatching entre las necesidades de alargar el periodo de consolidación entre las dificultades de refunding de los países del sur y la reticencia alemana finlandesa holandesa que ustedes vieron que las crisis ocurren por error de cálculo una crisis ocurre por error de cálculo si no no ocurre la crisis si uno imagina lo que va a hacer el otro y lo calcula a tiempo no se mete en el lío que se mete es decir ahora cuando uno calcula digamos el argumento de la junta militar argentina en el año 82 no van a venir los ingleses digamos es un error de cálculo no pero digo un error de cálculo es una hipótesis una operación inmensa de un costo inmenso va a haber unas batallas terribles no van a venir bueno pero eso no digo cálculo ese error de cálculo es un error muy importante hasta para entender el despliegue militar que se hizo si no hubiera habido ese error de cálculo la batalla hubiera sido muy severa porque hubieran podido hacer muchas cosas para prepararse para la batalla pero se empezaron a preparar para la batalla cuando ya estaba muy cero ahí no hubo tiempo de hacer todo lo que había que hacer si uno quería de verdad crear la pelea entonces los errores de cálculo son factibles o sea el error de cálculo por ejemplo en las licitaciones de la deuda española ustedes bueno Uruguay ha vivido varias de estas yo estaba en el banco central ahora lo que pasó tantos años no puedo contar en el proceso de la transición uruguaya del gobierno militar al gobierno de San Guinete y ustedes recuerden lo que eran los comentarios y nosotros nos bajaban los depósitos y las letras de tesorería todas las semanas todas las semanas hacían toco toco ahí San Guinete lideró eran los cuatro candidatos opositores una declaración de los candidatos que no iban a tocar los depósitos pero ustedes saben que eso cuando los políticos dicen no vamos a hacer la gente interpreta vienen por nosotros entonces no digo estuvo muy bien hecha o muy seria pero el caía entonces yo en ese momento integraba como asesor del equipo de Banca Zeta de Uruguay todas las noches veíamos la licitación de la letra de tesorería y el que abría el sobre era como esas loterías abría el sobre y miraba entonces más o menos teníamos un rango de lo que tenía que ocurrir para que llegáramos la cantó una anécdota que es extraordinaria el viernes antes de las elecciones Alejandro Villegas que era el ministro de la Hacienda viene al Banco Central y dice lo hicimos y la verdad fue una cosa que de gran alegría digamos lo hicimos o sea se llegó se logró hacer esa transición de una manera muy civilizada es decir con grandes sacrificios que nada más nadie comprendía pero digo ese viernes a la noche habíamos por supuesto el el lunes a la mañana teníamos dos series de bonos en oferta y no se suscribían el viernes había una el lunes a la tarde había una cola en el Banco Central que se nos llevaron las dos series de me piqué o sea una cosa impactante para mí que era joven todavía o sea el viernes no colocábamos los títulos el lunes desaparecieron dos series que era una cifra inmensa en esa tarde con eso quiero decir en esos errores de cálculo o en esos cálculos afortunados como la experiencia de Uruguay está siempre el riesgo que ocurra algo yo personalmente creo que no va a ocurrir ese error de cálculo es decir que laboriosamente Estados Unidos y Europa van a llegar al proceso electoral y van a ir resolviendo el tema de manera laboriosa o sea de manera a veces compleja por ejemplo a veces yo siempre tenía una opinión mejor de los europeos de la que tengo ahora pero porque no lo había visto una crisis yo que había participado en el gabinete en una de las crisis peores de Argentina una de las cosas que siempre me alarmaba era que hacíamos la reunión de gabinete imagínense cómo era yo en esas reuniones que me estaba jugando la vida así que ponía una presión todo el mundo decía ¿por qué no esperamos una semana más para ver? una semana más no aguantamos vamos ahora esa tensión estaba todo el tiempo y yo lo veo a Rajoy con los argumentos de que siempre hay una excusa para que ocurra mañana es decir y la expectativa que va a pasar algo que nos va a mejorar la situación y no puede ser todo tan negativo y va a ocurrir alguna bienaventuranza que nos va a sacar del problema y la otra característica que a mí me impresiona será que uno está muy cercano a la cultura española es esta idea de que ya hicimos todo lo necesario que vengan a ayudarnos esas cosas uno sabe que no funcionan que no son así sin embargo en la práctica es lo que uno ve que está ocurriendo también en ese caso a pesar de todos esos problemas yo creo que van a lograr contener la situación porque en el fondo los problemas no son tan complejos o sea ha habido excesos son excesos que tienen que ser absorbidos van a ser absorbidos a lo largo del tiempo no hay nada ahí que sea inarreglable quizá el único caso donde había cosa inarreglable era Grecia por eso una quita monstruosa entonces piense en la deuda que tiene Grecia después de una quita que fue mayor que la Argentina o sea con una quita mayor que la Argentina Grecia todavía tiene un problema que nadie sabe cómo se arregla nosotros por lo menos con esa quita habremos liquidado y fusilado a credores y ciudadanos pero el tema de deuda no es nuestro problema quedan consecuencias como y con esto cierro ustedes saben que la deuda nuestra la deuda en bonos de Argentina en bonos en dólares es aproximadamente 70% de nuestras reservas o sea la deuda en bonos en dólares es 7% del PBI a pesar de tener una deuda casi inexistente con servicios de deuda que son bajísimos el servicio de deuda de Argentina es 1% del PBI es casi inexistente a pesar de eso tenemos una spread de 1200 puntos o sea en España el riesgo país es 500 y está todo el mundo electrizado nosotros no tenemos deuda y tenemos una spread de 1200 imagínense lo que será la desconfianza para que aún no teniendo prácticamente deuda la gente no quiera tener deuda digo es una cosa extraordinaria yo digo en general la expectativa mía entonces es que trabajosamente los problemas en todos los lugares que los vimos se van a ir corrigiendo si es cierto que los próximos dos o tres años no van a ser gloriosos como los últimos diez y el remate final es alguna vez a mí me preguntaron aquí varios años atrás si no creía que el default no había salido gratis miren la cuenta ahora imagínense que casi sin deuda pagamos un spread escandaloso y ese spread lo pagamos a pesar de que no colocamos deuda o sea es decir nosotros no salimos a vender bonos yo ni quisiera saber cuánto sería si quisiéramos vender es decir sin vender reduciendo todos los meses el stock el spread está en 1200 si está presente la persona que me hizo la pregunta hace muchos años atrás yo le decía va a ver que el costo de hacer estas cosas es muy grande bueno ahí lo tiene el costo ese spread nos sigue destrozando gracias 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 por ver el video